Amigas y amigos, es un gran honor participar, aún a la distancia, en esta ceremonia. Les agradezco la invitación y lamento no poder estar con ustedes personalmente. Durante casi 40 años, los Letelier Moffitt Human Rights Awards han mantenido viva la memoria de Orlando Letelier y Ronnie Carpent Moffitt y han contribuido significativamente a la lucha por los derechos humanos universales de todos y todas, en un mundo donde la intolerancia, el odio y el desprecio por los valores de la vida y la paz siguen estando lamentablemente muy extendidos. Orlando y Ronnie fueron, como cada uno de los que han recibido este premio desde su creación, héroes de los derechos humanos. Para nosotros en Chile, la lucha por la justicia de la familia Letelier constituyó una señal pionera. Era la apertura de un camino que mostraba que era posible derrotar a la dictadura, incluso en los propios tribunales de justicia, intervenidos y manipulados desde el poder. Supimos, gracias al empeño de años, que era posible hacer pública la verdad y desentrañar la maraña del terrorismo de Estado que se abatió sobre miles de chilenos y chilenas solo por pensar distinto y por haber defendido un gobierno democrático y legítimo. Hoy, cuando Chile avanza en un camino que busca abrir nuevos horizontes al progreso social y a la justicia, removiendo las trabas para la libertad y la democracia que heredamos del autoritarismo, la figura de Orlando Letelier sigue teniendo una tremenda vigencia. Primero, porque seguimos trabajando por más verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Segundo, porque es imperativo que cada política pública se articule precisamente desde un enfoque de derechos. Así ocurre, por ejemplo, con la reforma a la educación. En el año 2012 estuvieron en Washington recibiendo este mismo premio Camila Vallejo y Noam Tittleman, en nombre del movimiento estudiantil chileno. Hoy, estamos trabajando para hacer realidad una educación que sea un derecho social y no un bien de consumo que se tranza en el mercado. Y en ese sentido, el espíritu y la memoria de Orlando Letelier siguen siendo un fermento activo entre nosotros. Él entendió muy bien que la organización de la economía, según el dogma neoliberal, implicaba una sustancial restricción de los derechos de las personas, una lección que el mundo empezó a comprender recién con la crisis del año 2008. Los derechos humanos, incluidos el derecho a la salud, a la educación, los derechos de la infancia, de las personas mayores, de las mujeres, de los pueblos indígenas, no pueden estar sujetos a los vaivenes del mercado. Él es dañino para la democracia y atentra contra la justicia y la inclusión. Finalmente, quiero felicitar a quienes reciben hoy este premio, que lleva los nombres de Orlando Letelier y Ronnie Carpent Moffitt, Robin Reinecke, del Colibri Center for Human Rights, a la Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders y a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura. Tengo la certeza de que todos ellos, tanto personas como organizaciones, ven en este premio un estímulo para continuar su lucha por un mundo donde los derechos humanos sean universalmente promovidos y respetados. Un mundo donde cada niño o niña, cada hombre o mujer, sepa que puede construir una vida en comunidad, sin temor y en libertad. Muchas felicitaciones y muchas gracias. 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 Gracias.